Club de Mamás, cada día te quiero más, Club de Mamás. Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Qué bueno que te quedas aquí en nuestro Club de Mamás, porque estamos comenzando apenas. Es Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, que los viernes en este programa te invita a pasar al consultorio de pediatría. El Colegio de Pediatría de Jalisco siempre nos asiste, nos envía a alguno de sus miembros. Para el día de hoy está aquí de maestra la doctora Micaela, María Micaela Sarazúa Villaseñor. Ella es pediatra, pediatra general, y nos va a ir llevando de la mano por las enfermedades exantemáticas, que tú dirás, ¿qué es eso? Yo quisiera que no le diera a mi hijo porque suena raro. Pero va a ser muy familiar cuando empiece a nombrarlas, porque nos va a decir, dejan ronchitas, aparece fiebre. El día de hoy las preguntas están, por supuesto, para que tú las hagas y para que las respuestas y comentarios u orientación pueda venir por parte de la doctora. Así que aprovecha que estamos en vivo y haz tus preguntas. Yo sé que a veces no es el tema que amaneció tu bebé con, no sé, sintiéndose malito, con fiebre. Pues el día de hoy puedes aprovechar y marcar a cabina a nuestros teléfonos. 31 22 11 90 36 47 18 83. O enviarnos mensaje por WhatsApp si utilizas esta aplicación desde tu celular. Síguenos también por el Facebook que es Mujer el Sexto Sentido y el Twitter Radio Mujer 10 40. Te saludamos y comenzamos. Doctora Micaela, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ti, Claudia, por la invitación. En la consulta de los pediatras, entonces, llegan estas enfermedades exantemáticas que ustedes las califican así, pero que para los papás no son otra cosa más que con nombre y apellido, algunas de estas y muchas famosas. Hace poquito hablamos de una de ellas que fue varicela. Esa es una enfermedad exantemática. Esa es una enfermedad exantemática o fiebre exantemática. Muy bien. Que la característica es fiebre y las ronchitas en el cuerpo. La varicela por un lado, pero está... Está también el sarampión, está también la rubeola o también llamado sarampión alemán. Está también la fiebre escarlatina, mononucleosis, esta es otra. ¿Cómo llegan a los niños estas enfermedades exantemáticas? Bueno, la mayoría, la transmisión es por la saliva, al toser, al estornudar, al hablar. Esto es vía aérea, con las gotitas de flush, así le decimos. ¿Todos los niños y niñas se pueden contagiar con una enfermedad de este tipo? De hecho, son las enfermedades de la infancia, así también se les conoce. Perfecto. Digo, perfecto porque ya lo estamos entendiendo, pero no, cuando se trata de nuestros hijos, no quisiéramos que se enfermaran de nada. ¿Por qué? A veces pensamos que como tienen todas las vacunas, pues no deberían de enfermarse. Así es. Lo que pasa es que la varicela no entra dentro de la cartilla de vacunación, aún todavía no. Entonces, esta se tiene que adquirir en un medio privado. Así es. Sí. Entonces, es de las que no entran. Pero todas las demás sí entran dentro de la cartilla de vacunación. Entonces, bueno, aunque el niño esté vacunado, de todas maneras es probable que le pueda dar sarampión, por ejemplo, o fiebre escarlatina. Fiebre escarlatina no entra. No hay vacuna. Esta es una enfermedad bacteriana porque todas las demás son virales. Y esta bacteriana hay que dar aparte antibiótico, cosa diferente a los demás exantemas. A ver, ¿por qué no nos explica con manzanas? Sé que muchas veces le han hecho esta pregunta o muchas mamás se han quedado con la duda y no le han hecho esta pregunta al pediatra, cuando de repente por algún diagnóstico, pues, se van del consultorio y llegan a casa. ¿Y qué tenía el bebé? No, pues, no sé. Me dijeron que le diera esto, pero ¿qué tenía? No, bueno, pues, que un virus o una bacteria o yo no sé. ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria y cómo ataca el cuerpo de un niño? Bueno, son patógenos, ¿sí? Los dos son microbios, son organismos que no se ven a simple vista, que tienen que ser con un microscopio y con pruebas especiales. Para una enfermedad causada por una bacteria, generalmente damos antibiótico. Y para una enfermedad viral, que la mayoría de enfermedades de vía respiratoria inician virales, no es necesario dar, no se curan con un antibiótico, ¿sí? Entonces, para esas enfermedades hay que dar un sintomático, medicamentos sintomáticos, pero ahora ya hay también medicamentos antivirales, que no son antibióticos, porque el antibiótico, repito, es para enfermedades bacterianas. Ese tipo de medicamentos son aquellos cuya administración es muy estricta, ¿verdad? Exacto. O sea, ahí es en donde le dicen a la mamá o al papá y le apuntan en la receta, porque además necesitará la receta para poder adquirir el medicamento en una farmacia. Claro. Que tienen que ser que 10 días, 15 días, algo así, ¿no? Mínimo 7 días. Mínimo 7 días. Pero el tema es que a veces así los distinguimos los papás y decimos, ah, no, es que si es un tratamiento largo es que es antibiótico. Exacto. Y no solo por cómo esté indicado, sino porque también a veces creemos que, pues, si al tercer día ya mostró una mejoría importante, pues ya no se lo des, ¿no? Ya no le des en la medicina, porque con eso fue suficiente, 3 días. Cuando el tratamiento que el médico, el pediatra indicó fueron 8 días, ¿no? Así es. Aquí sí es importante continuar y terminar el tratamiento, aunque se vea mejorado muy pronto el niño. Así es. Así es. Y mínimo se dice que son 3 días, mínimo así como el límite inferior y máximo tenemos que son 10 días, aunque hay enfermedades que requieren 2 semanas para dar el tratamiento. Sí, ahora ya lo nuevo, lo último ya es, en cuanto vemos mejoría, dejar unos 2 días más y suspender el antibiótico. Por eso hay que mantener comunicación con el pediatra. Exactamente, vía telefónica lo ideal. Ahora ya también por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp también. Después de la pausa comercial vamos a regresar y seguir platicando con la doctora Micaela Sarazúa, pediatra. Quédate con nosotros, estamos en Club de Mamás, hablando de las enfermedades de los niños. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Nos honran con su presencia los pediatras cada viernes. Hoy está aquí la doctora María Micaela Sarazúa Villaseñor, pediatra, y además está al frente del grupo de pediatría metropolitana, ¿sí? del grupo metropolitana. ¿Por qué se dividen? Porque sé que todos están, y además son una familia muy interesante la de los pediatras. Yo veo que se buscan mucho, que se mantienen muy comunicados, que se quieren, que se comunican, vamos, y están, aunque cada uno tiene su grupo y cada uno, bueno, maneja su consultorio y tiene a sus pacientes, digamos que siempre están como muy actualizados en los congresos y en todo tipo de, este, digamos que actualización que se tengan. ¿Cómo funcionan? Sobre todo para que nos lo explique a las mamás, a veces no tenemos ni la menor idea de si el pediatra al que llevamos a nuestros hijos pertenece a algún grupo de estos. Sí, sí, Claudia, mira, es, todo es en bien del pediatra para mejorar sus conocimientos, para actualizarse, para unificar criterios. Esto es educación médica continua. Nuestro papá, así lo voy a decir, es el Colegio de Pediatría de Jalisco. Bien. Y somos dos grupos, está por un lado, que tiene más tiempo, el grupo de pediatría privada. Ellos sesionan los tercer, segundo jueves, perdón, segundo miércoles de cada mes. Bien. En el Hospital Real San José. Sí. Lo puedo decir. Y nosotros que somos el grupo de pediátrico metropolitano, sí, que sesionamos el tercer jueves de cada mes. Sesionamos en el Hotel Contriplaza y hago la invitación para todos los pediatras o las mamás, pues, que les aconsejen a sus pediatras que se nos unan para nivelar sus conocimientos y, como dije antes, para unificar criterios. Porque es educación médica continua. Es que siempre están estudiando, siempre están estudiando, cuando menos los que están en grupos, así como ustedes. Y que, sobre todo, bueno, hay muchos temas en donde, en efecto, se tienen que reunir para eso, unificar sus criterios sobre algo que, además, a veces va cobrando distintas caras. Y, pues, por supuesto que necesitan ofrecer esta atención para los pequeñitos que se enferman y los papás que, además, bueno, nos volvemos muy exigentes en esa parte. Queremos que se alivie rápido, pronto y barato, además. Así es, Claudia. De hecho, ya comienzan a llegar algunas llamadas. Me dice Erika que pensó que estaba yo ahí en su sala de su casa cuando escuchó que le saludé. Dice, si sentí que estabas aquí, se nota que es viernes. Pues, me halaga saber, Erika, que me sientes tan cerquita y que, de repente, el tenernos en Radio Mujer ahí en tu casa, o no sé, hay quienes escuchan desde su celular o en la computadora tienen abierta la página y, pues, van y vienen y, de repente, pues, alguien les habla y, pues, somos nosotros desde aquí, desde el micrófono. Pero así nosotros, créeme, que también les sentimos muy cerca, aunque solo les escuchemos cuando llaman por teléfono o les leemos cuando nos mandan un mensaje, pero sabemos que ahí están, que pasen un excelente fin de semana. Ya es viernes. ¡Ay, qué rico! ¿Sí, no? Sí, sí, claro. Hay quienes que se trabaje todavía hoy, aunque quienes mañana se levantan temprano a seguir, hay quienes, bueno, nada más tienen un ratito de descanso en la semana y probablemente el domingo, sé que muchas de ustedes, mamás, pues, no tienen día de descanso, ¿no? Llega el sábado y es, órale, para lavar, órale, para acomodar, órale, para hacer comida de toda la semana. Pero todas esas actividades las realicen, pues, con gusto, con energía, con un propósito muy claro de por qué lo estamos haciendo y no con la queja de tengo que hacerlo, ¿no? Cambia muchísimo. Hasta el sabor de la comida cambia cuando te la comes y la preparaste con el tengo que, con el amor que lo estás haciendo y seguramente lo aprecian quienes lo degustan. Oigan, por cierto, les quiero invitar a que entren a la página web radiomujer.com.mx porque ahí constantemente tienen promociones para nosotros y no sé si tú ya te llevaste algo porque hay muchas suertudas mamás del club que están participando y ya se han llevado boletos para el teatro, libros. Hay una promoción ahorita de Radio Mujer y Sony y es para ir al cine. La película es Escalofríos, está basada en la serie de libros Goosebumps, Escalofríos cuenta todo lo que se desata al liberar criaturas de unos manuscritos, aterrorizan a los pobladores. Es un film protagonizado por Jack Black, que es para muchos amado y para otros odiado. Él estuvo al frente de muchas, muchas películas. La verdad es que es un actor muy conocido, cómico en algunas y en otros. Bueno, pues tal cual, un actor de reparto serio, dramático. Lo ubicas en Escuela del Rock o Los Viajes de Gulliver. Estuvo incluso en King Kong. Y bueno, hay pases para la función de preestreno del próximo martes 20, que va a ser en las salas de pabellón. Y para los mayores de 12 años hay boletos. Nada más es cuestión de que participes enviando tu mensaje en radiomujer.com.bx. El lunes van a dar tres ganadores, cada uno con un pase doble. Y viene nuestro evento Salud, Mente y Cuerpo, que yo creo que tú ya escuchaste y estás más que apuntada, porque apenas a una semana estamos de que se realice en el Salón Regional, la Planta Alta, en la Expo Guadalajara. Un evento gratuito de Radio Mujer, Salud, Mente y Cuerpo, con conferencias del doctor Gilberto Priego, el doctor Oscar Bañuelos, Alex Sánchez, el doctor Mario Alberto Aguilar y la licenciada Alicia Soltero, que tú la conoces con el programa Dentro de Ti, que trae un tema padrísimo, que es el origen transgeneracional de nuestras enfermedades. Con el doctor Gilberto Priego vamos a aprender sobre las agruras. El tema del doctor Oscar Bañuelos, que tú tal vez has escuchado de él, un médico radiólogo muy famoso en la ciudad, va a hablar de los mitos y las realidades de la mamografía. Ahora, con todo lo que estamos escuchando en este mes con respecto al cáncer de mama y a la detección oportuna del cáncer de mama, habrá información sobre terapias holísticas, sobre cómo identificar y tratar la depresión. Estará buenísimo, como siempre, un evento con beneficios para vivir en armonía, en equilibrio y, por supuesto, elevar la calidad de tu vida. Es gratuito, puedes invitar a tus amigas, a tu familia, solo pásales el dato. Es el sábado 24 de octubre, inicia a las 9 de la mañana en el Salón Regional de la Expo Guadalajara. Así continuamos con nuestro tema de las enfermedades exantemáticas. Y si amaneció malito el bebé o le duele algo a la niña, aprovechen que hoy tenemos pediatra en casa. La doctora María Micaela Sarasua Villaseñor nos explicaba sobre las enfermedades, cómo afectan en virus o en bacterias y cómo los tratamientos por eso es que son diferentes. ¿Qué pasa con la fiebre? ¿Sólo es en los procesos bacterianos donde aparece fiebre o también en los virus? No, también en las virales. De hecho, en las virales hay temperaturas tan elevadas, a veces de 39 a 40 grados. El cuadro inicial, para que la mamá lo detecte, es un cuadro catarral. O sea, está con su moquito transparente, que le llamamos una rinorrea y alina. Inician también fiebre y malestar general. Entonces, esta aproximadamente dura unos tres días y en la mayoría de las fiebres exantemáticas aparece el exantema y desaparece la fiebre. Esta también es otra característica, aunque depende de la patología, es las características de las ronchitas, del exantema. Todas estas requieren sus dos semanas más o menos para que no vayan a la escuela, para que no los manden a la guardería. Entonces, recomendamos que tengan su cartilla al día, su cartilla de vacunación con sus vacunas al día para evitar esto. Pero pues, les repito, son enfermedades de la niñez y pues nos dejan inmunidad. Digamos que esta inmunidad que nos dejan es que se fortalece nuestro sistema. Así es, se fortalece. Pero parece absurdo, ¿no? Porque si llegan las enfermedades, uno supone que el sistema inmunológico del niño está bajo. Y por eso es que lo atrapó ese bicho. Y resulta que ese bicho lo que viene es a fortalecer ese sistema inmune. Exactamente. Y las complicaciones se dan de acuerdo también a ese estado de defensas del niño, que es su sistema inmune. Entonces, son complicaciones, por ejemplo, en la varicela, como las más temidas, que pueden ser desde una otitis media, que es una infección en el oído. Puede ser una infección a nivel pulmonar, como son anemonías. Y de las más temidas es cuando afecta el sistema nervioso central, que pudiera ser una encefalitis. Entonces, esas ya serían complicaciones. También depende de que también tenga el niño sus defensas. ¿Cómo podemos apoyar a los niños y a las niñas a que su sistema inmunológico, a que sus defensas, de veras estén alertas, de veras estén muy bien armadas para combatir bicho que se les ponga enfrente? Así es. Hay una serie de condiciones que ustedes como pediatras recomiendan para que nosotros como padres estemos tranquilos en que el sistema inmunológico de nuestros hijos está funcionando. Claro, claro. Primero es sus vacunas. La vacunación a su edad, en el tiempo y en la forma así debe vacunarse a un niño. Esto es, no debemos vacunar a los niños cuando los veamos que están enfermitos. Mejor hay que esperarse hasta que ya veamos que no se complicó, ya podemos ir a algún centro de salud a aplicarle su vacuna. Igualmente también alimentación, hay que fomentar esa alimentación al seno materno. Igualmente es la vía de nacimiento. Los niños con nacimiento por parto son más resistentes que un niño con nacimiento por cesárea. Muchas gracias a todos ustedes que están escuchándonos y que nos siguen día a día por este club de mamás. Ahora, saludo a las mamás que nos escriben. Laura Rubio dice, saludos a la doctora invitada. Mi pregunta es, ¿qué opina doctora de la emulsión de Scott para niños? Dicen que les fortalece sus defensas, hablando de esto. Sí, yo sí la recomiendo, también la recomiendo a mis pacientitos. Perfecto. Ahí está, qué buenas preguntas, porque a veces pensamos, ay, pues esas son cosas de las abuelas, ¿no? O eso nos daban antes, o de chiquitos, y resulta que sigue vigente. ¿Es hígado de bacalao? Sí, sí, tiene omega 3 y 6. Entonces, sí, es recomendable. ¿Cuántas hoy conocemos los omegas y, pues, nos venden por todos lados el 3 y el 6? Pero antes, pues, era la vacaolina también, ¿no? Sí, sí, sí. El aceite que también lo puedes encontrar en las tiendas naturistas y este por las vitaminas que contiene. Dice Marta, tengo una duda. Yo tengo cuatro hijos y a ninguno de ellos les dio ninguna de esas enfermedades que están hablando, a pesar de convivir con niños, por ejemplo, sarampión, varicela. Mis hijos tienen 11, 12, 16 y 17. Pregunta, ¿aún les pueden dar a estas edades esas enfermedades? Porque dicen que entre más grandes son más peligrosas. Se presentan, ¿sí es cierto? Y sí, sí es cierto. A ver, ¿sí es cierto que los síntomas se agravan cuando son más grandes? Pero ¿es cierto que sí les puede dar ahorita? Sí, todavía dice que son adolescentes, ¿verdad? 17, 16, 12, 11. Puro adolescente. Oye, qué bárbara, ¿eh? Te vamos a invitar un día, Marta. Si es que fueron vacunados a tiempo, que tiene bien su cartilla sus hijos, que no se preocupe. Pero hay campañas también para los refuerzos. Entonces, que tomen todos sus refuerzos de acuerdo a la campaña. Por ejemplo, ¿a estas edades hay refuerzos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, para los chicos, los de 10 y 11 que están todavía, me supongo, en la primaria. 11, 12 que están en la primaria, sí. Sí, sí, sí. Ok. Son refuerzos para ellos. Y con los grandes, pues, esperar que no les vaya a dar. Exacto. Lo más seguro es que no, porque si tienen bien sus vacunas, perfecto. Y si es cierto, con el tiempo, a más grandes, les den, por ejemplo, a la varicela, sí, sí, este, se empeoran. Y aparte que, que se ponen más achacosos, así, dígamoslo de esa manera, ¿no? Pero sí, sí es más, a más grande la edad, más síntomas presentan. O sea, ¿ella no puede hacer algo por prevenir que ahora ya de grandes a sus hijos les vaya a dar lo que no les dio de chicos? No puede hacer ahorita nada, nada distinto a lo que ha venido haciendo, porque seguramente sí, han sido tan saludables tus hijos, es porque comen muy bien, es porque hacen deporte, es porque duermen sus horas, porque tienen un orden, ¿no? Así es. O sea, todo esto que lo recomendaba, y ahora se lo pregunto para reforzarlo, ustedes manejan en pediatría, este, digamos que esta atención al niño sano. Así es. Y consiste en ello. Y consiste en ello, en checar alimentación. El niño sano se da a partir desde que nace, bien, bien, bien llevado hasta los dos años. Pero en el consultorio lo podemos dar hasta que dejan de ser niños. Entonces, es checar alimentación, como tú lo dijiste, Claudia, sus actividades al área libre, deportivas, y tener bien, saber, pues, que si les tomamos exámenes de laboratorio, salgan normales. Ok. Bueno, tenemos un servicio social. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero antes, este, apoyamos a quienes nos están solicitando esta ayuda, y que es para la señora Susana Barba. Se encuentra en la clínica 14, en el piso 2, en la cama 213. Y nos piden, por favor, si podemos solicitar sangre o negativo para la señora, y si alguna de ustedes hoy quiere hacer su buena obra y acudir a donar sangre o negativo, pues, sería conveniente comunicarse directamente con una familiar, que es la señorita Vanessa. Vanessa, el teléfono lo tenemos aquí, no lo vamos a dar al aire, pero sí nos gustaría, si puedes, te comuniques, y aquí con todo gusto te lo comparten. Vamos a hacer una pausa comercial. Hay dudas interesantes. Excelente tema, aquí hay niños con asuntos de ortopedista o traumatólogo, pie plano, hay mucho que platicar todavía el día de hoy, así que quédense con nosotros después de la pausa comercial, donde también tenemos una agenda, unas recomendaciones para el fin de semana, para ustedes que tienen niños chiquitos, medianos o grandes. Estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, síguenos también, y después de esta pausa, regresamos. Bien, son las 10 con 51 minutos para que tomen en cuenta estas recomendaciones, y si ustedes tienen alguna más, pues, háganosla llegar por nuestro Facebook. Ahí estamos comunicándonos, tanto en el de Mujer, el sexto sentido de Radio Mujer, como en el de Club de Mamás que tenemos, y ahí vamos conociendo historias interesantes siempre de ustedes, algunas anécdotas con los chicos. Siempre se mantienen muy divertidas las mamás que tienen niños o niñas chiquitos, así que, bueno, ahí les vamos compartiendo algunas notas y, este, les vamos pasando tips. Muchas gracias por seguir, por seguirnos. Bien, para terminar el programa y para llevarnos esta información, doctora, primero, la que huele y no, no quiere comer, la niña que no quiere comer, que nomás ve la comida y le dan náuseas, mamá Mariana pregunta, ¿necesitaba vitaminas? Bueno, yo le recomendaría que las vitaminas se compran en el mercado, frutas y verduras, sí, eso es número uno. Bueno, hay medicamentos actualmente que pueden estimular el apetito, no sé qué edad tenga la chiquita que no dice su edad, pero pudiera platicarlo con su pediatra, sí, pero yo mi recomendación es el mercado. Hay maneras, maneras de hacer que un niño le guste, por ejemplo, rodajitas, a formar caritas en el plato. Acuérdense que los lunes, los lunes tenemos aquí chefs, médicos que son nutriólogos, gente que está involucrada con la alimentación y la nutrición para darles tips a todos los papás, todos los lunes, así como los viernes tenemos pediatra, los lunes para que corran la voz y aquí también obtengan esas ideas. Gracias, doctora, una niña de 7 años empezó con olores de humor en la axila, dice su mamá, está muy chiquita para eso, cree ella, le hicieron análisis, perfil hepático, todo bien, pero se me hace muy chica. ¿Qué otra cosa podría ser? Pregunta Erika, doctora. Esto es normal, a partir de los 7, los 8, la edad escolar es cuando empieza, cuando inicia pues el, como quien dice, el despertar de las hormonas, de las glándulas, sudoríparas, entonces no es necesario aplicar nada, únicamente su bañito normal, pero esto es normal. Es decir, ¿no sería el momento para iniciar la aplicación de desodorante? Se me hace muy chiquita para iniciarlo, pero pudiéramos poner, no sé, alguna cremita, algo y sobre todo el baño diario. Muy bien, aquí van otras preguntas, bien, porque ya nos vamos, estamos a 5 minutos de terminar el programa, orientación, ¿a qué edad es la ablactación? La señora Ruth le pregunta. Sí, la ablactación es la introducción del alimento sólido, independiente de su, de su lechita que ya está tomando y es a partir del sexto mes, esto es nuevo para evitar obesidad. Nuevo, pero desde hace muchos años lo vienen manejando estricto desde los 6 meses, ¿no? No, antes se manejaba el cuarto mes, ahora ya lo último es a partir del sexto mes. Leche materna exclusiva, 6 primeros meses, si le sigue dando leche maravilloso, pero ya puede ir combinándole con otros alimentos a partir del sexto mes. Oiga, doctora, pues ya nos vamos, les agradezco a todas ustedes que estuvieron aquí presentes, que también, por supuesto, bueno, van tomando nota de todas las colaboraciones. Hay hasta mamás que dicen, y vitaminas para mí, porque yo soy la que me siento últimamente muy cansada. Qué bueno, sabemos que es pediatra la doctora, pero te puede dar una recomendación. Sí, sí, vitaminas hay varias en el mercado y sí, sí se recomiendan, ¿eh? Sí, que vaya, aquí es, no sabemos cuál sea la razón por la cual tú te encuentras con ese agotamiento, no sé, no hay que echar en saco roto una visita al médico general. Así es, primero. A veces a los niños, por supuesto, pues el pediatra a los primeros años es una figura muy importante, la vemos a cada rato por las vacunas, porque se enferman, pero ya va creciendo el niño, va requiriendo cada vez menos vigilancia del médico y ya de adulto uno, pues a menos de que te sientas muy mal, acudes, pero cuando menos tendría yo uno que ir una vez por año a un chequeo general. Así es, Claudia, y eso es en general, igualmente con el odontólogo, así también con su chequeo general. Así que mami, mami Nancy, o bueno, ¿quién es? Déjame ver, porque a veces nada más tenemos aquí los números y no tenemos el nombre y ya te ando cambiando yo a ti. Nora, acude con tu médico, checa de dónde viene ese cansancio y antes de que vayas y te compres unas vitaminas, porque la verdad es que convendría saber qué es lo que tú traes. Y bueno, para la mamá que preguntaba del niño de dos años que se cae y se cae y se cae a cada rato, ¿tendría que llevarlo al ortopedista o sería que tiene el pie plano, dice ella? Bueno, los niños normalmente tienen un colchoncito de grasa en su planta del pie y a partir de los dos, de dos a tres años es cuando es la primera visita al ortopedista. Sí, cuando ya este colchoncito ya no es tan grande, pues tan importante y es cuando hay que acudir al médico para que valore esa plantita del pie. Bien, Laura, que tiene gemelos y te pregunta del otro, le dicen que tiene criptorquídea, que le va a bajar su testículo al niño antes de un año, tiene siete meses, pero pues no le han hecho ni un eco ni nada. ¿Cuál es el abordaje? ¿Qué le sugieres tú? Sí, la primera consulta es al sexto mes. Al sexto mes si no ha bajado, entonces sí hay que, como dice ahí, o sea, tomar un eco y también una visita con el cirujano pediatra. A veces el testículo, como es siempre abdominal, su aparición, pues su crecimiento tiene que ir bajando por la ingle hasta su bolsita escrotal. Si no ha pasado esto después de los seis meses es para acudir con un cirujano pediatra a valoración. Bien, a mi nieta de dos años le dio varicela. ¿Cuántos días son de cada, de cuidado? ¿Cuándo puede regresar a la guardería? Pregunta Ana María. Importantísimo, eso es, son dos semanas lo que damos y ya cuando ya tenga las lesiones con costra ya no son contagiosas. Sí, aunque a veces las maestras los ven con la cara todavía con costritas y sí les da pendiente, pero ya no es, ya no es contagioso y puede acudir a sus actividades normales. Perfecto, doctora, ¿nos das el teléfono de tu consulta privada, por favor? Es el 19-55-0029, sí, ese es el del consultorio y o mi celular. Perfecto, pues también compártelo con nosotros. Sí, 33-33-97-7353. Les agradezco al grupo. A tus órdenes. A los pediatras metropolitanos, también al colegio de pediatría, por supuesto. Y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer, Claudia, y muy agradecidos por tener ese espacio del Colegio de Pediatría de Jalisco. Aquí en Club de Mamás siempre son consentidos. Ya nos vamos porque se nos acabó el programa, pero Radio Mujer tiene muchos contenidos interesantes todavía para ti. Enseguida viene el programa de Leti de Huerta, donde siempre aprendemos, siempre aprendemos a cocinar mejor o a ser mejores anfitriones. Después vendrá Alicia Soltero con Dentro de Ti y así, la verdad es que a veces cuando te das cuenta ya es la tarde o la noche y tú sigues oyendo Radio Mujer porque siempre hay algo interesante para ti. Así que bueno, disfrútalo y que pases un excelente fin de semana. Se queda Toño Orejel en controles de audio, Jessica Orozco en los teléfonos y también en la asistencia en cámaras que hoy nos acompañó César Paz. Nos vamos Don Ají Castro, productora de este espacio, y Claudia Caballero en este micrófono. Hasta el lunes, buen día. Bienvenidas al primer programa de radio exclusivo para mamás. Club de Mamás. Club de Mamás. Cada vez te quiero más. Club de Mamás. El único espacio con todo para mamás. Compartimos experiencias y consultamos con la ciencia. Entrevistas, información, orientación, pero sobre todo comprensión. Relájate, ¿ya llegaste al club? ¡Bienvenidas!